¿Ah? Qué raro. Oigan, ¿saben qué le pasó a Wanda? Ayer no vino. ¿No? Creí que estaba dormida. O tal vez se quedó dormida. No, no sabes. No contestes su teléfono. Ya. Hablando del rey de Roma... Aquí está. Por fin llegó. Hola. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué no llegaste? ¿Qué? ¿Se inundó tu departamento? Sí. Verán, ayer estaba preparando mis cosas, haciendo mis asuntos. Cuando de repente escuché gritos y gente que estaba corriendo y bajando las escaleras. Así que fui a abrir la puerta. Y lo que encontré fue agua en mi recepción. Al principio me asusté. Pensé que tal vez se le había caído el agua a algún vecino. Pero no esperaba lo que pasaría después. Corré empacar lo necesario, ya sabes, documentos, ropa y lo que sea. Y salí a la ventana, hacia la salida de emergencia. Pero... Vi que gente seguía bajando y que podría ser peligroso. Así que les dije que bajaran por mi ventana. Algo normal. Bueno, más o menos. Pero yo me quedé a opinar. Y bajaste bien, ¿segura? Sí y no. Fue más como... Para mi suerte caí en un basurero de orgánicos. Lo siento, lo lamento mucho. En serio. ¿Tienes donde quedarte o estás...? Eh... No, digo sí. Me estoy quedando con Chris. ¿Sí? ¿No te molesta? Créeme, pasé mucho tiempo con el universidad. Encontrármelo como lo encontré ayer era normal. ¿Ayer? ¿Eh? ¿Wanda? ¿Qué haces aquí? Lo siento. Se inunda mi departamento y usa mi llave. Necesito un lugar de quedarme. ¿Cómo que se inunda tu departamento? Seamos honestos. Esto debiste haberte imaginado viniendo aquí. Ajá. Sí. Lo sabía. ¿Y qué haces esta vez? ¿Hombre o mujer? Ya lo respondí. En fin. Tu- Tu клиola. Aho- Ahorita te digo. ¿Eh? Como en los viejos tiempos.